El corazón se queda apasionado Sale tu ombligo que ya no es tu amigo El que no consigue comunicar contigo Enrique, rete ha vuelto a trolear Prefiero vivir sin la gente normal Suelta el cuchillo y atroja el nudillo Se te está poniendo cara de ladrillón Enrique, rete ha vuelto a trolear Prefiero vivir sin la gente normal Fiesta pata, fiesta pata Batemos a los corros, dejamos a muchachas Fiesta roja, fiesta roja Trogamos a los niños, dejamos a las mojas Fiesta pata, fiesta pata Matemos a los corros, dejamos a muchachas Fiesta roja, fiesta roja Trogamos a los niños, dejamos a las mojas Entregan apasionados, adepatos enconados Con argumentos prestados De un tipo que había helado De un tipo que había helado Con argumentos prestados Adepatos enconados Entregan apasionados Un tolerante de tolero Todo lerdo, tolero A un tolerante de tolisa, tolero La ablazón y un tolerante de trosa Todo lerdo, tolero A un tolerante de tolero, tolerar la transición Es Twitter la más famosa De nuestras redes sociales Llena de gente curiosa De ofendidos y anormales Doscientas cuarenta letras Doscientas cuarenta letras Doscientos ochenta que eran antes Demasiados caracteres Pa' la gente sin caracteres Dile que se tome la pastilla blanca Dile que se tome la pastilla azul Dile que se tome la de colorado Dile que se tome la que sabes tú Dile que se tome la pastilla blanca Dile que se tome la pastilla azul Dile que se tome la de colorado Dile que se tome la que sabes tú Dile que sabes tú Dile que sabes tú Dile que sabes tú Entrevistas a vuestra participación y anunciábamos que hoy vamos a tener aquí en los estudios al compañero de Mundo Chillón. Buen día, buenos días, Pedro. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo vamos a tener por aquí porque hoy vas a estar en el Caf Café. Sí, esta noche venimos a presentar esto que se ha oído, El pobre triunfador. El pobre triunfador, es el trabajo, el último que ha sacado, ¿no? Sí, está fresquito, es el último disco que hemos sacado en Mundo Chillón y nada, estamos presentando y esta noche tenemos la suerte de que nos toca Valencia. Nos toca Valencia, de suerte. Iba a preguntarte, ¿cómo definimos Mundo Chillón? Lo mejor ha sido ese escuchar, ¿no? Ya, pero... Te digo, porque si cojo la descripción que tengo en Twitter, me pone por aquí, ir a ver Mundo Chillón es la mejor manera de asegurarse de no estar haciendo lo contrario. Pero dice, escas sinfónico con groove decimonónico. Bueno, o punk folclórico, no sé. Claro, los... Nos está fallando ese micro y... ¿El cambio de micro? Sí, no sé a qué después nos dé algún problema. A ver qué... Ahora iremos tocando por aquí, a ver qué está pasando. Sí, hola, probando, hola, hola... Sí, ese parece que va bien. Que digo que normalmente los grupos de música los definen por estilos. ¿Qué pasa si no te quedas en uno? ¿Cómo lo defines? Tienes que decir una retaíla de... Si haces 200 canciones con 200 estilos diferentes, ¿tienes que nombrar los 200 estilos diferentes? Entonces, no sé, yo entiendo que es una forma que han elegido de clasificar las cosas, como en las bibliotecas, orden alfabético, autores o lo que sea. Pero, claro, al que no le viene bien el traje, ¿cómo se define? Y en este caso, pues nos pasa. Nosotros hacemos un montón de estilos, maltratamos todos por igual. Lo que manda es la canción. Entonces, si la canción pide rabia, pues un estilo rabioso. Si la canción pide melancolía, pues un estilo melancólico. Si la canción pide frenesí, pues un estilo frenético. Todo sigue bastante anticool y viejuno. Porque si fuera vintage, sería cool. Es viejuno. Es decir, que os gusta pasaroslo bien y hacer que se lo pase bien la gente. A ver, sí. Hay que estar vivo y se puede estar vivo en diferentes modos, ¿no? Mejor en el modo bien. Y hay que hacer cosas y hay que hacerlas en diferentes modos. Ya que quieres hacer las cosas, intenta hacerlas de modo que el camino sea lo que te interese. Porque como te interese solo la meta, estás bastante fastidiado. Decís que venís a Valencia a presentar este nuevo trabajo. Y te quería preguntar, nuevo trabajo, Pobre Triunfador se llama, ¿no? Sí. ¿Cuántos lleváis? Este es el tercero. El tercero. Este es el tercero y, bueno, no sé, al final parece ser que nos ha salido un poco una trilogía. El primero se llamaba, Qué bonito es ser un loser. El segundo, De Madrid al suelo y este pobre triunfador, yo creo que acaba de cerrar el concepto. Es un poco, aquí hay como estereotipos que la gente asocia con el triunfo relacionado con tener mucho dinero o mucho reconocimiento o lo que sea. Y yo veo a esas personas y yo veo a esas personas y me cuesta mucho creer que realmente estén a gusto, se lo pasen bien y demás. Me da la sensación de que cuando llegan por la noche a casa se hinchan a pastillas o se beben una botella de whisky o no pueden dormir o gastan una caja de clines llorando o lo que sea. Y, sin embargo, la gente los admira y les gustaría ser como ellos. Es un poco de masoquismo, ¿no? Es muy raro que a tanta gente le guste triunfar en lo mismo, con lo diferentes que somos. Sin embargo, parece que el triunfo siempre se trata de la misma cosa, ¿no? Entonces, al final, yo creo que ese triunfo está solo en los ojos de los demás. Y qué desgracia que los demás te vean como un triunfador si tú personalmente no tienes lo que... O sea, para mí triunfa el que es capaz de tener lo que necesita o lo que quiere, no el que tiene cosas que los demás envidian. El que está a gusto consigo mismo, ¿no? Claro, ¿para qué quiero yo un grano que tú tienes? O sea, o para qué quiero yo... O sea, no sé, es que el que los demás crean que eres un triunfador no sirve para nada. Bueno, para meterte presión si entras en la dinámica y para intentar mantener algo que no quieres. Pedro, ¿cómo ha evolucionado Mundo Chillón en estos tres trabajos? Pues... A ver... Como ves, son preguntas muy originales. Sí, no, no, no te preocupes. El primero era un disco más verbena popular antes de Dragon. Era como una especie de... Ya estás mezclando etiquetas. Ya estoy mezclando, no sé. Es que era más una banda de... O sea, más el sonido de la banda del abuelo, pero con nuestros temas. Y... Hablaba de perdedores que igual no lo son tanto, ¿no? Estamos hablando de lo mismo que ahora, pero dándole la vuelta a la tortilla. Gente que a los ojos de los demás a lo mejor no triunfa, pero que en realidad a ellos ya triunfa y no necesitan que los demás lo crean. El segundo, de Madrid al suelo, nos tropicalizamos un poco más. Y este habla un poco más de la relación que tenemos con el entorno, con la ciudad, con los demás. Y en este último de Pobre Triunfador, pues es un poco como el traje nuevo del emperador. O sea, todo el mundo dice, ay, qué triunfador, qué bien le va, que no sé qué, que no sé cuánto, hasta que alguien que no tenga esos prejuicios o esos condicionantes diga, pero si ese señor está desnudo, ¿no lo veis? El político, lo que sufre, y no mal que lo está pasando, de verdad, es que vaya birria de triunfo. Cuando tienes que cambiar nos chorrocientas cosas de lo que tú quieres para triunfar, al final has triunfado en algo que no quieres. Es un triunfo, ¿sabes? Y yo, de verdad, que veo las revistas y toda esa gente tan bien peinada y tan de traje, digo, ¿de estos cuántos realmente estarán haciendo lo que quieren? Y sin embargo, la gente los envidia y quiere ser como ellos y se esfuerzan y demás. O sea, si no estoy bien, voy a intentar ser de otra forma para estar bien. Jope, pues ese es el camino más largo y más tortuoso hacia estar mal, creo yo. Ayer cuando me decían de la posibilidad de que vinieras, dije, sí, pero se tiene que traer la guitarra. Sí, me la he traído. Te la has traído, ¿no? Sí, sí. ¿La tienes preparada? Está lista. ¿Y te vamos a hacer ya tocar algo? Como quieras, aquí mandas tú, ¿no? Tú tienes la batuta. Yo mando poco, lo que me dejáis, lo que estáis ahí. Coordinas, diriges, sugieres, obligas, no sé, lo que sea. Sí, hemos empezado con la primera de las canciones del trabajo, ¿no? Me decía, esto empieza, me decías, con un portazo casi. Empieza con un portazo, sí, sí. Que le den un poco de litio, se llama esta. Tiene su título, es que le den un poco de litio al más bruto de cada sitio. Que parece que, bueno, la noticia siempre es el bruto. Tú cuando estabas en tu clase de segundo de bachillerato, igual erais 30, pero te acuerdas de los dos más burros que había, ¿verdad? Los otros 28 no existían, aunque fueran, pues, 14 veces más personas que los brutos. Pues esto pasa, pasa, no lo entendéis. Esa canción es un poco como Twitter, en la que resalta solo los exabrutos, los más extremos, los más brutos, y se enmudece, pues, todo lo que pueda tener un poco de sensatez, de calma, de reposo y, bueno, de intentar entender y demás. Al final, pues, pasa lo que pasa. Parece que todo está extremo cuando, en realidad, la mayor parte de la gente, 14 veces más que los brutos, según el cálculo que acabo de hacer yo mismo, son vecinos que, como tú, quieren que la escalera esté limpia, que se recoja la basura, que se pueda descansar cuando hay que descansar y que se pueda divertir uno cuando se tiene que divertir. Buena definición de las redes sociales y, en especial, de Twitter, que acabas de dar. Buah, sí, sí, sí. A ver, la noticia es que un perro muerde a hombre, ¿no? Que hombre muerde a perro, aunque lo uno pase, uno entre un millón y lo otro pase constantemente. Pedro, ¿y ahora qué nos vas a tocar? Pues voy a ir a hacer un tema que se llama De Madrid al suelo. Pues todo tuyo, el micro en este caso, De Madrid al suelo, con Mundo Chillón, aquí, con Pedro de Mundo Chillón. Aquí en Madrid, todos somos de afuera, siempre en tropel, volando por la acera, o rebuscando en una papelera, ponte a la cola, espera, si acabas de llegar, que yo también llegué con el anhelo de realizar el sueño de mi abuelo, para acabar, llorando como un lelo, que esté Madrid al suelo y venga a rebotar. Dejo del rey, yo lo tengo más cerca, me hacen la ley, vomitan en mi puerta, para reír, para llorar, que estamos en la capital. Madrid, 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 en Barcelona se piensa mucho en ti, con acento diferente, joden a la misma gente, en Buenos Aires, Nueva de Líos, en Pekín. Y nosotros peleando, en equivocado bando, mientras ellos se reparten el botín. Del madrugón, diario del obrero, para llenar el plato de puchero, al atracón del triunfador trilero, con su mujer florero, forrada en celofán, palacio de la clase dirigente, pastores de los sueños de la gente, de un ideal que declina impotente, en un escaño al dente, al pie de un tobogán. Y luego, rinconete y cortadillo, van a cerrar el trato en un pasillo, para reír, para llorar, estamos en la capital. Madrid, 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 en Barcelona se piensa mucho en ti, con acento diferente, joder a la misma gente, en Buenos Aires, Nueva de Líos, en Pekín. Y nosotros peleando, en equivocado bando, mientras ellos se reparten el botín, mientras ellos se reparten el botín, mientras ellos se reparten todo. Centro periferia, Centro periferia. ¡Cento periferia, Centro periferia! ¡Cento periferia, Centro periferia! ¡Cento periferia, Centro periferia! ¡Olé! Bien, bien, bien Muchas gracias Esto es de lo que vamos a poder escuchar esta noche en el Caf Café, ¿no? Entre otras muchas cosas Vamos a presentar el disco nuevo, haremos temas antiguos Vamos a venir con el Power Duo Arturo Puello está ya de camino, se me va a unir Y nada, esta noche en el Caf Café a las 9 y media Pues vamos a derramar todo esto sobre el suelo Y los oídos de la gente Y eso es lo que toca aquí en Valencia Pero he visto que, si no me equivoque No sé si es mañana que estáis por Gabá también, ¿no? Mañana vamos a Gabá Y bueno, estamos dando muchas vueltas ahora para presentar el disco O sea, prácticamente vamos a ir a todos los lados Así que hay que tener cuidado A ver si os encontráis algún barbudo por allí Sí, sí, sí Pues la gente que quiera escuchar, que quiera ver a Mundo Chillón Sabe que en Valencia puede estar esta noche en el Caf Café Como decimos, la hora era... 9 y media A las 9 y media Que quienes nos estén escuchando por internet fuera de Valencia Que entren en mundochillón.com, por ejemplo Y vais colgando, he visto la agenda, ¿no? Sí, sí, está la agenda Vamos a ir a un montón de sitios Así que si soy gente prudente que necesita conocer los peligros Con suficiente antelación Pues yo entraría en la web para ver cuando os toca En la web y estáis también en redes sociales Os he visto por todas Hasta en esa de la que estábamos hablando mal hace un momento Exacto, no, si alguien pone Mundo Chillón Pues nos va a encontrar Parece que no hay más gente que quiera llamarse así Así que por ahora es fácil ¿Por qué elegisteis ese nombre? No te lo he preguntado También es una pregunta original Bueno, no, a ver Eso era confluencia de factores Yo me llamo Pedro Chillón Entonces el Mundo Chillón digamos que es lo que hay dentro de Entre mis parietales, ¿no? Y claro, en mi caso No es un formato concreto Es todo lo que surge Entonces igual cuando voy solo Que cuando vamos con toda la banda Me gusta hacer más cosas aparte de cantar A veces hacemos algunas locuras o chillonadas El pequeño Gran Bingo Musical Chillón Que hicimos en una época Pero todo eso formaba Es como el contenido Perdón, el contenedor Es como una versión satírica O esperpéntica de la realidad Es un poco como Alicia atrás del espejo Es como Luces de Bohemia de Valle Inclán Es como... Es una visión... O sea, lo que tiene en común Todo lo que hacemos es ese enfoque Ese enfoque crítico La ironía que lo tiñe todo Y claro El objeto de todo lo que hacemos Es lo que vemos La observación de lo que va a ser la realidad Que es tan extrema Que muchas veces no hace falta Ni novelarla Ni tomarse licencias poéticas Con decirla tal cual Ya tienes una canción que parece que te has inventado Y que ha salido de un sueño febril Que te ha dado fiebre O te ha sentado algo mal Pedro, tenemos que despedir este espacio Esta entrevista ya Te voy a pedir que elijas una de las canciones del nuevo trabajo Que me digas el título Y después así voy buscándola yo Y que nos digas por qué eliges esa Vale Vale, vale Pues ponla de 6 o del PP Creo yo que esa puede funcionar Y... No sé Hay mucha gente que En el discurso o en la moda Parece una cosa Pero luego en cuanto le haces un Un análisis de sangre Te sale sangre azul No sé si alguna vez os habéis mezclado Con este señor Solidario Que solo aparece a la hora de comer Mientras el resto se remangan de primeras Entonces que uno no sabe si realmente Si es solidario Pero con Digamos que la dirección de la solidaridad Atascada en un solo sentido Que no sabe uno si es un hippie o un borbón Entonces Pues habla de eso De estos solidarios Que nunca les ves las manos sucias De haberse agachado A trabajar la tierra Y después cuando te das cuenta Como dices se hizo del PP Se hizo del PP Pues muchas gracias Por venir aquí a Gibre Directa Radio Clara Recuérdanos otra vez Que vas a estar Esta noche A las 9 y media En el Caf Café Mundo Chillón Power Duo Presentando Pobre Triunfador Nuestro último disco Y bueno Haremos también delíos anteriores Pues muchas gracias Por venir aquí a Gibre Directa Radio Clara Salud y un abrazo Un abrazo Gibre Directa Radio Clara Nos vamos Como decimos Escuchando esta canción Se hizo del PP De Mundo Chillón Incluida en su último trabajo Pobre Triunfador Dime cómo fue que el che Se hizo del PP Dime cómo fue que el che Cuando el mal tenía apellido, se apoyaba en el crujido de la espalda de la gente y apuñalaba de frente. Y brotó la dignidad como una necesidad, como una criatura herida, peleando por la vida. Ver que el de al lado estaba fastidiado y quedarse callado nunca fue expresado, ninguna injusticia le hacía bostezar. No andar clavado al camino, marcado y granar igualito que el tipo de al lado, nunca le dio miedo, le hacía prosperar. Dime cómo fue que el Che se hizo del PP. Dime cómo fue que el Che se hizo del PP. Aparcó la bicicleta, vendió su alma de poeta, encendió el televisor y apagó el despertador. Se ocupó de parecer, parecer para vender, vender pero no entender, venderse para vender. Su repertorio era un repetitorio, con cada palabra decía lo obvio y algunos creían que era un chamán. Pero el caso es que él, a sí mismo se daba lo mismo, su autodestrucción parecía egoísmo. Dime cómo fue que el Che se hizo del PP. Dime cómo fue que el Che se hizo del PP. El muerto al noyo y el vivo al buen rollo, mi mental necesita tu apoyo. No voy a ser una guaceta, su cuerpo a ti ni la mente de siesta. Soy un artista, no me repito, es que mi vaina se está calentito. No te vayas a arriesgar, no te vayas a arriesgar. Te mires y sé lo que quieres oír, y ahora mismito lo voy a decir. No voy a ser una guaceta, su cuerpo a ti ni la mente de siesta. Soy un artista, tengo ideales, los de verdad y los oficiales. No te vayas a arriesgar.